Este ejercicio académico responde al interés de ambas instituciones en profundizar en la investigación de problemáticas sociales comunes en Latinoamérica con el trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables de la UGC y la Unidad Académica de Economía de la Institución Mexicana. Nosotros no estamos llevando a los estudiantes a hacer investigaciones de alto nivel y eso es lo que queremos en la facultad, que las investigaciones se hagan en alto nivel y que los intercambios académicos, ya que tenemos este convenio tan importante con la Universidad de Zacatecas, se hagan de manera más rápida y más adecuada. Esta alianza interinstitucional ya cumple 10 años y con este resultado plantea un revolcón metodológico facilitando el acercamiento a la realidad de las comunidades. Nos damos cuenta que los pobres no se perciben pobres, los pobres no son pobres, porque ellos no se dan cuenta que son pobres, entonces es uno de los resultados más importantes y el otro de los resultados es que se han generado una serie de alternativas de política pública que no han impactado de una manera efectiva en los niveles de bienestar de la población. Zacatecas estamos atravesando por un proceso también de pobreza, de violencia, de inseguridad y que bueno, con la experiencia que han tenido aquí en Colombia, podemos tratar de solucionar algunos aspectos en beneficio de tanto de Zacatecas y seguir retroalimentando las propuestas aquí en Bogotá. De acuerdo con las proyecciones del equipo investigador, en un año se presentarán ante los órganos respectivos de México y Colombia las conclusiones y las propuestas para reducir la brecha y aportar soluciones a la gran problemática social en América Latina. Gracias por ver el video.